San Ignacio, que prácticamente es la frontera con Ecuador, porque en realidad la frontera neta es la balsa. Bueno, espero que les guste el recorrido y ahí nos vemos. Y esta es la empresa donde voy a irme hasta San Ignacio, aunque lo único malo es que hay que esperar hasta que hayan pasajeros, hasta que se complete el cup. Y bueno, esta es la nave en la que nos vamos a ir a San Ignacio. Dígame usted, Don Berni, ¿qué se siente la espera para poder salir al rico San Ignacio? Sí, pues ahí está el Berni también con su mochila, y yo con mi mochila ahí adentro. Y la otra mochila pequeña. Gracias. 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 Bueno, nuestro viaje empezó bien, con el pie derecho. Vamos a ver cuánto dura, aunque pues el carro va a una buena velocidad. Gracias. 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 ¿Cómo se llama este pueblo? Puerto Ciruelo. ¿Cómo? Puerto Ciruelo. Puerto Ciruelo. Gracias. ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Cómo se llama este pueblo? ¿Cómo se llama este pueblo? Un puentote que tiene, ¿no? desde la Hace. uve... ... ... ... ... ... Otra observación buena que hubo es que no hubo retenes de tránsito ni nada en la carretera que nos desmorara Que también para mí es un punto a favor Esta va a ser la segunda parada en un pueblo que creo que se llamaba Puerto Chinchipe o algo así Espero no estarme equivocando Aquí hicimos una parada para dejar pasajeros Que fue un desvío Y luego seguir el camino En la canción y canción Corazón Serrano se canta Corazón Serrano se canta Corazón Serrano se canta Cada vez estamos más cerca de llegar al rico San Ignacio Mientras tanto un poco de paciencia y disfrutar del paisaje Que es lo único que queda papá Vamos pa'lante Y bueno, ahí ustedes pueden observar Que ya estamos llegando Pues estamos en la entrada apenas del municipio de San Ignacio Y la entrada es un poquito larga Pero bueno, eso quiere decir que el municipio ha estado creciendo bastante Porque yo la última vez que pasé fue como en el 2018 Ahora pues debe estar un poquito más cambiado, creo, ¿no? Y pues espero que sea para mejor el cambio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y después, chao Bueno gente, ahí no ven